Quiero que vean esta imagen. Es de la proclamación de Gustavo Petro como presidente en Colombia. Por cierto, a Petro dediqué un vídeo en mi canal de YouTube, que dejo abajo en la descripción de este vídeo. Como decía, en esta imagen se ve al rey de España, Felipe VI de Borbón, de pie ante la retirada de la espada de Simón Bolívar, que fue la protagonista real del acto de proclamación de la presidencia de Gustavo Petro en Colombia. Cuando entró la espada, el rey permaneció sentado, junto con también el presidente de la República Argentina, el socialdemócrata Alberto Fernández. Sin embargo, se montó un pollo tremendo en España y en otras latitudes por la supuesta actitud maleducada del rey de España. Maleducada ante la estatua de Bolívar, que hoy por hoy no es un símbolo institucional del Estado colombiano, sino simplemente una reliquia histórica. Este arma, que se ha convertido en un símbolo del latinoamericanismo y del bolivarianismo, fue robada por la guerrilla del M-19, guerrilla socialdemócrata a la que perteneció Gustavo Petro, presidente colombiano, en su juventud. Y su muestra durante su toma de posesión fue una suerte de revancha personal contra el uribismo que gobernó Colombia anteriormente, y también de reconexión de la izquierda indefinida colombiana con la figura histórica de Simón Bolívar. Sin embargo, este pequeño incidente diplomático, que quedará en nada como anécdota simplemente, permite abrir el debate histórico y político sobre una de las figuras más importantes y controvertidas de la historia de los pueblos hispanoamericanos. La del llamado libertador Simón Bolívar. ¿Quién fue Simón Bolívar? Este vídeo lo realizo para hablar sobre la verdad de su persona, más allá de mitos y leyendas, de condenas y de agiografías. Es hora de revisar la historia de nuestras naciones, de su formación histórica y política, y de revisar también los medios y fines de las personas que las construyeron. Pero antes de empezar, pulgar arriba, deja tu comentario abajo, suscríbete a mi canal para más vídeos de materialismo político, comparte este vídeo en tus redes sociales. Sin más, comencemos. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios, ese es el nombre completo de Simón Bolívar, nació en Caracas, entonces Capitanía General de Venezuela, dentro del Virreinato de Nueva Granada en el Imperio Español. Nació en el año 1783, el 24 de julio concretamente. Era hijo de Juan Vicente Bolívar y Ponte, uno de los hacendados más ricos del Virreinato de Nueva Granada, que llegó a solicitar el marquesado de San Luis para poder convertirse en aristócrata. Por cierto, nunca obtuvo el marquesado, y esto es importante para entender a la clase social a la que pertenecía Bolívar y por qué se levantó contra el Imperio Español. El padre de Simón Bolívar fue también procurador en Caracas y teniente del gobernador de Puerto Rico, Felipe Ramírez de Estenoz, y posteriormente administrador de la Real Hacienda, designado por el gobernador entonces de Venezuela, José Solano. María Concepción Palacios Aguirre Aristia Sojo Blanco Herrera fue la madre de Simón Bolívar, también de familia rica funcionarial, y por tanto también una familia muy poderosa en el Virreinato de Nueva Granada. La madre de Bolívar era descendiente del conquistador Francisco de Infante, y éste además pertenecía al linaje familiar del rey castellano Fernando III el Santo. Pero no sólo eso, y atención porque esto es información prácticamente exclusiva de este vídeo. Lo que a continuación voy a contar sobre el linaje de Simón Bolívar es información e investigación proporcionada por Rafael Maldonado de Guevara, abogado y actual director del Departamento de Comunicación de la Fundación Universitaria Iberoamericana, FUNIBER, y pariente muy lejano de Simón Bolívar, que además me ha proporcionado el árbol genealógico de Bolívar, que voy a presentar a continuación, que fue realizado por Rafael Fuentes Carballo en el año 1974. Por otra parte, esta información también fue investigada por el cronista oficial de la ciudad de Almagro en la provincia de Ciudad Real, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha en España, Arcadio Calvo. Y Almagro es una ciudad muy importante para entender el linaje familiar de Simón Bolívar. Ahora veremos por qué. Simón Bolívar fue tras tataranieto, y esto significa nieto cuarto, hijo de tataranieto, de Diego Manuel de Hedler y Gámez, hijo de Manuel de Hedler y Juren, gran burgués venida noble que disfrutó de una envidiable posición económica en España, concretamente en la ciudad de Almagro, en Ciudad Real. Manuel Hedler y Juren fue, a su vez, hijo de Juan de Juren, nombre castellanizado de Johann von Schuren, quien fuera administrador en España de los negocios de la familia Fugger, castellanización de Fugger. La familia Fugger o Fugger, de origen germánico, fue una de las familias pioneras del capitalismo financiero en los siglos XV y XVI, y gran soporte económico de la monarquía de Carlos I en España, el primer rey de la dinastía Habsburgo que reinó en España y en el Imperio Español. Ya he dicho que Manuel de Hedler y Juren fue hijo de Juan de Juren, y Juan de Juren tuvo a Manuel junto con Ana Espinosa de los Monteros, familia descendiente de guardias reales de la corona de Castilla en la Edad Media. Los Espinosa de los Monteros son una de las familias nobles más importantes de la historia de España. Y sí, esto significa que Iván Espinosa de los Monteros, de Vox, es pariente lejano de Simón Bolívar. Por tanto, Simón Bolívar, la familia de Simón Bolívar en Venezuela, era descendiente de gran burgueses del Sacro Imperio Romano Germánico, que tuvieron una gran importancia en la gestión económica del reino de España en el siglo XVI y XVII. Los Juren fueron gestores de las minas de Almagro, y las gestionaban a través de trabajo esclavo. Trabajo esclavo que luego instauraron los Bolívar junto con otras familias nobles y gran burguesas en el Virreinato de Nueva Granada y, particularmente, en las plantaciones de cacao. El padre de Simón Bolívar, Juan Vicente Bolívar y Ponte, fue un gran hacendado y terrateniente de plantaciones de cacao en la Capitanía General de Venezuela. Y esas plantaciones de cacao que la llamaban él y otros mantuanos, es decir, burguesía y nobleza criolla, se mantenían a través de trabajo esclavo. Todavía hoy en Venezuela quedan descendientes de los Juren, Espinosa de los Monteros, Hedler, todos parientes, en mayor o menor grado, de Simón Bolívar. Por tanto, para que empecemos a situar históricamente desde una perspectiva materialista de clase a la figura de Simón Bolívar, resumamos. Simón Bolívar tenía sangre noble, española y alemana. El origen de su nobleza castellana es medieval. El origen de su vinculación con Castilla era la administración financiera de la Casa Fúcar, el mayor banco del mundo en la primera mitad del siglo XVI y la conexión de esta con el Reino de España y el Sacro Imperio Romano Germánico. Su familia gozaba, desde la primera mitad del siglo XVI, de atributos sociales, económicos y políticos de la nobleza castellana destacada, mayorazgos, casas-palacios, altos cargos en la administración, vinculación a órdenes de caballería, etc. Estos bienes, cargos y conexiones no eran accesibles a una nobleza base, hidalguía genérica, sino que demuestran la adscripción a un estrato social de nobleza distinguida. Los antepasados de Simón Bolívar contribuyeron decisivamente a la conformación del protocapitalismo en Europa y España y después llevaron esta dinámica a Venezuela, en donde la utilizaron para la producción de cacao, lo que les permitió obtener una gran riqueza durante siglos. A sus 16 años de edad, Bolívar se fue a vivir a Madrid, la capital del imperio, y fue allí a formarse como militar, algo común en las clases más altas y hegemónicas del imperio español. Allí, con 19 años, se casó con una madrileña, María Teresa del Toro Alaiza, quien solo ocho meses después moriría de fiebre amarilla ya en Venezuela. No obstante, Bolívar no tardaría en regresar a Madrid después de la muerte de su esposa, pues allí vivió los mejores años de su juventud. Sin embargo, su vio de edad conllevó a que, en un momento dado, Bolívar jurara no volver a casarse en su vida ni a juntarse amorosamente con ninguna otra mujer. Promesa que, por cierto, cumplió hasta su muerte. Y su vio de edad fue fundamental para entender su posterior derivación ideológico-política. En Madrid, además, tuvo un encontronazo con el entonces infante Don Fernando, que posteriormente sería el rey felón Fernando VII de Borbón. Esto ocurrió durante un partido de volante, una suerte de badminton aplicado a la hispanidad. Entre esto y un encuentro con el geógrafo prusiano Alexander von Humboldt, que hace pocos años, a inicios del siglo XIX, estuvo visitando el Virreinato de Nueva España, entre otras cosas para hacer investigación etnogeográfica y también para servir como espía a los Estados Unidos de Norteamérica, influyeron todos estos acontecimientos para que Bolívar, en su juventud, empezara a desarrollar un enorme narcisismo mesiánico y un profundo odio a España que le acompañaría casi hasta el final de sus días. Y este casi es importante en este vídeo. Todos esos acontecimientos, además, fueron contemporáneos de diversos viajes por Europa que hizo Simón Bolívar. Sobre todo a Francia, donde fue testigo presencial de la autocoronación de Napoleón Bonaparte como emperador. Allí tuvo el tutelaje de Simón Rodríguez y, embebido por sus experiencias personales con la muerte de su esposa, por las pláticas antiespañolas de Humboldt, por las ideas afrancesadas de Simón Rodríguez y por la influencia del iluminismo, de la ilustración en sus ideas, fue lo que llevó a que Bolívar, en presencia de Simón Rodríguez en 1803, pronunciara el juramento del monte sacro, importante para entender su vida posterior. ¿Qué fue ese juramento? Bolívar dijo lo siguiente. Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Siendo viudo y muy joven, Bolívar adoptó una posición política abiertamente anti-española y separatista. Y Bolívar dedicó prácticamente toda su vida a separar la América española de la España peninsular. Por cierto, el término Latinoamérica no existía entonces y Bolívar jamás lo usó. Para su cometido, Bolívar no dudó en aliarse con enemigos seculares de España, particularmente dos, la masonería francesa y el imperio británico. Y todo para tratar de consolidar su proyecto político y personal, el cual, por cierto, jamás llegó a cumplir. ¿Y cuál fue el proyecto político y personal de Simón Bolívar? Lo diré sin ambajes. Lo que Simón Bolívar pretendió en vida fue convertirse en emperador de la América española sin España. Es decir, de la América española sin la España ibérica y sin los borbones. Ese fue realmente el sueño político de Simón Bolívar, hoy completamente distorsionado por el latinoamericanismo. Ideología que ha romantizado a Bolívar y ha generado, y esto es lo más importante, una leyenda rosa sobre su persona. Y ojo, no vamos a caer en este vídeo en una leyenda negra contra Bolívar, pero sí vamos a tratar de comenzar a poner en entredicho la leyenda rosa bolivariana y latinoamericanista de este personaje histórico. Que, por cierto, él mismo empezó a construir sobre su persona. Y que décadas después, ya en la segunda mitad del siglo XIX, empezó a construir el latinoamericanismo. Cuestión importante, ¿fue Simón Bolívar realmente masón? El debate historiográfico sobre esta cuestión sigue todavía vivo, algo que puede ser sorprendente. Porque las fuentes que indican que fue masón son abundantes. La evidencia histórica empírica demuestra que Simón Bolívar se inició en la masonería en París, en Francia, entre los años 1804 y 1806. Se inició como compañero masón, segundo grado. Hacia 1805 Bolívar ascendió de grado en la masonería, concretamente al grado de maestro masón, en el cuadro general de miembros que componen la respetable logia escocesa de San Alejandro de Escocia, al oriente de París. No está claro, historiográficamente hablando, que Bolívar perteneciera a la Orden Lautaro, fundada por otro prócer del latinoamericanismo bolivariano posterior, Francisco de Miranda, llamado por algunos el precursor. Pero la Orden Lautaro, más que una logia masónica, fue una orden secreta que trabajaba a la Orden de Inglaterra para conformar un proyecto separatista antiespañol. Es decir, no era una logia masónica al uso. No obstante, la decepción personal y política que poco a poco fue sintiendo Bolívar hacia Napoleón Bonaparte, al cual antes admiraba, hizo que poco a poco Bolívar se fuese distanciando de la masonería. De hecho, ya en la Gran Colombia independiente y por decreto del 8 de noviembre de 1828, Bolívar prohibió la masonería en la Gran Colombia. Y esto es importante para entender la evolución ideológica trágica de Simón Bolívar. ¿Por qué digo trágica? Porque, aunque esto pueda sonar freaky, la evolución ideológica y vital de Simón Bolívar, si tiene alguna analogía con alguna figura, no es con una figura histórica, sino que es con una figura de ficción. Al igual que Anakin Skywalker, que en el universo de la Guerra de las Galaxias pasó de ser el elegido de la fuerza y caballero Jedi a Lord Sith y abrazar el lado oscuro, y a ser discípulo de Darth Sidious, el emperador Palpatine, para al final de sus días arrepentirse de sus matanzas y de construir el Imperio Galáctico, matando supuestamente a Darth Sidious para impedir que éste asesinara a su hijo Luke Skywalker que buscaba su redención, Bolívar, henchido de dolor personal, salió con el Imperio Británico y con la masonería francesa, siendo ésta, además de la masonería inglesa, sociedades secretas utilizadas por los imperios francés y británico para atacar a España, para atacar al Imperio Español. Bolívar, además, salió con un Imperio Británico que necesitaba y que buscaba balcanizar al Imperio Español en venganza porque éste apoyara la independencia de las trece colonias de Norteamérica que después configuraron los Estados Unidos. La cuestión, y aquí está la tragedia, es que tras balcanizar el Imperio Español, Bolívar, casi en su lecho de muerte, se arrepintió de hacerlo. Eso sí, asumiendo los hechos consumados. Por eso, la figura de Bolívar sí es la de un traidor a España. Pero, ojo, también, y por mucho que esto cueste comprenderlo a los hispanistas contemporáneos, E insisto en esto, lo que voy a decir a continuación va a ser difícil de comprender o difícil de asimilar tanto para hispanistas antibolivarianos como para latinoamericanistas hispanófobos partidarios de la leyenda negra antiespañola, que ensalzan la figura de Simón Bolívar como si se tratara de Llevedía o Jeremías Springfield de los Simpsons, la figura de Simón Bolívar, al final, fue la de un arrepentido trágico que sólo, en el lecho de muerte, se dio cuenta de que toda su vida política y personal, desde su viuda edad, fue un absoluto error. El momento que Simón Bolívar esperó para poder balkanizar el Imperio Español fue la invasión francesa de la península ibérica que se inició en 1808, iniciándose con ella las llamadas, en el lado portugués, guerras peninsulares, en el lado español, guerras de independencia o guerra de independencia, que duraría hasta 1814. Las guerras peninsulares en Portugal y España supusieron una doble invasión, de tropas del Imperio Francés y de tropas del Imperio Británico. Supuestamente los británicos invadieron a Portugal y España para defenderlas de Francia, pero lo que de verdad ocurrió es que tanto Inglaterra como Francia invadieron la península ibérica y destruyeron la protoindustria nacional portuguesa y española de inicios del siglo XIX, destruyendo además con ello varias ciudades y provocando en toda la guerra más de un millón de muertos en la península ibérica. En 1810 Bolívar se unió a la Sociedad Patriótica de Caracas, organización oligárquica que, al igual que ocurrió en otras ciudades como Guayaquil, Lima, Valparaíso o Buenos Aires, ya obedecía a los intereses británicos. Estas oligarquías de ciudades porteñas habían visto engordadas sus cuentas personales y su posición de clase debido al contrabando que durante décadas habían realizado con Londres y con el resto de Inglaterra. En 1811 Simón Bolívar fue testigo, aunque no firmante, del Acta de la Declaración de Independencia de Venezuela. Este acta, sin embargo, en un principio no fue más que nominal, pues pronto se desataría en el Virreinato de Nueva Granada una serie de conflictos bélicos que, al igual que en el resto de Virreinatos, darían lugar a guerras civiles entre españoles. No entre españoles y americanos o latinoamericanos, sino guerras civiles entre españoles porque todos eran españoles entonces. Las llamadas guerras de independencia fueron realmente guerras civiles entre españoles de ambos hemisferios, nacidos tanto en la España americana como en la España ibérica y entre hermanos y familiares incluso, enfrentados en un bando llamado realista y en otro bando separatista. La Declaración de Independencia de 1811 fue abortada por la acción militar liderada por el realista Domingo de Monteverde, capitán general de Venezuela que acabó con la autoproclamada Primera República. En 1813 Bolívar es apoyado por Camilo Torres, entonces gobernador de las efímeras Provincias Unidas de Nueva Granada, para poder redactar el Manifiesto de Cartagena, el cual reorienta ideológicamente a los separatistas y permite a Bolívar encabezar la llamada Campaña Admirable, la cual logró derrotar a Monteverde. Antes de esto, y esto es muy importante, Bolívar firmó el Decreto de Guerra a Muerte. En aquel contexto de guerra civil, este Decreto de Guerra a Muerte acusaba a Monteverde de cometer crímenes y abusos para, cuidado, así justificar los crímenes y abusos del bando separatista que ya lideraba Bolívar, tanto los anteriores como los posteriores a la derrota de Monteverde. Bolívar invitó a los españoles y canarios, no consideraba a los canarios españoles Bolívar, curioso porque también eran españoles y siguen siendo españoles, a que, en caso de no oponerse a la separación, pudieran vivir pacíficamente en las tierras que controlaban los separatistas, llegando incluso Bolívar en ese decreto a perdonar a los que colaboraran con los españoles si habían cambiado de bando. Sin embargo, este decreto también sirvió para declarar el exterminio contra los españoles, es decir, los españoles que habían nacido en la España ibérica, tanto hombres como mujeres, como niños como ancianos, tanto civiles como militares, que fuesen partidarios de mantener al imperio español en América. La campaña de guerra-muerte contra los españoles fue prácticamente una campaña de exterminio promovida por el propio Simón Bolívar y esta se mantuvo hasta el año 1820. Bolívar no sólo mandó fusilar a 886 prisioneros en Caracas, sino que también mandó a justiciar a cerca de mil enfermos en el hospital de La Guaira, a los que los hombres de Bolívar decapitaron a machetazos, incluso muchos de ellos tendidos y postrados en sus camas totalmente enfermos e impedidos. Por cierto, el propio Bolívar traicionó a uno de sus mentores ideológicos, a Francisco de Miranda, cuando, en el año 1812, éste firmó con los realistas, derrotado por Monteverde, la capitulación de San Mateo. Contra Miranda, Bolívar realizó una conspiración, un golpe de estado, entre comillas, y entregó a Miranda a los realistas. Insisto en una cosa, es importante señalar que Bolívar separaba a los patriotas de los españoles y canarios, cuando, insisto, todos eran españoles entonces. Bolívar sólo veía como españoles a los nacidos en la península ibérica. Y, repito, me reitero, Bolívar veía como su patria a la América española sin contar con la España ibérica. No contaba como su patria a lo que él entendía que era la metrópoli. Porque, entre otras cosas, Bolívar entendía que era la España ibérica la que había negado a su padre la condición de marqués. Tras la caída de Monteverde, el bando realista pasa a ser liderado por José Tomás Bobes, quien fue acusado por los bolivarianos de realizar una matanza de blancos en Venezuela, particularmente cuando entró triunfalmente con sus tropas en la ciudad de Caracas. Aunque algunas fuentes afirman que durante esa entrada triunfal de Bobes en Caracas apenas se realizaron matanzas y saqueos y apenas se realizaron asesinatos por parte de las tropas realistas dirigidas por Bobes. Porque la ciudad apenas ofreció resistencia a Bobes y sus tropas y no había casi nadie por las calles. Y es cierto que Bobes fusiló separatistas, pero también es cierto que Bobes, al igual que Bolívar, proclamó bastantes indultos. Ante la entrada triunfal de las tropas realistas de Bobes en Caracas, Bolívar logró movilizar a 20.000 personas también civiles en una emigración hacia el oriente venezolano, supuestamente para proteger a esas 20.000 personas de las tropas realistas. Pero dicho movimiento de personas produjo una serie de acontecimientos ignominiosos a nivel bélico e histórico. Y cuidado, Bobes acabó siendo traicionado y asesinado por los realistas. Supuestamente se dice que fue asesinado por su segundo, Francisco Tomás Morales. Antes de su muerte, Bobes logró organizar bajo su liderazgo a numerosos indios, mestizos y negros. No sólo contrarios a la secesión, sino también contrarios al mantuaje caraqueño blanco que defendía la oligarquía criolla separatista, liderada, no olvidemos, por Simón Bolívar. El propio Bolívar era mantuano, terrateniente, esclavista y oligarca, como he probado antes. En 1814, Bolívar firma el manifiesto de Carúpano, en el que analiza la caída de la también efímera llamada autoproclamada Segunda República Venezolana. Y llama a la liberación de los esclavos en el bando separatista. En primer lugar, porque necesitaba tropas. Y en segundo lugar, porque el fin de la esclavitud era fomentada por el imperio británico para liberalizar fuerza de trabajo esclava que era más cara de mantener, siendo convertida a esta en clase obrera, en proletarios, que son más baratos de mantener porque se tienen que buscar la vida, no tienen que ser mantenidos de por vida por una. Y cuidado, que la abolición completa de la esclavitud en Venezuela, ya independiente, no se produjo hasta el año 1854. En este contexto se produce un hecho absolutamente crucial en la vida de Bolívar, en la historia de la América Española y en los aconteceres bélicos que estamos narrando en este vídeo. Bolívar viaja a Jamaica para buscar apoyo británico a su causa, apoyo militar, económico y logístico. Jamaica llevaba ya bastante tiempo siendo colonia británica, siendo antes durante un breve tiempo territorio del Imperio Español. Es entonces cuando Bolívar redacta la Carta de Jamaica. Gracias a esa carta, Bolívar consigue ayuda británica y se le unen a su causa bélica separatista más de 7.000 mercenarios británicos, muchos de ellos espías y militares, a las órdenes de su graciosa majestad de Inglaterra. Posteriormente también se le unieron tropas de Haití, el Haití ya independiente. Y cuidado, porque en la Carta de Jamaica dice Bolívar cosas que son en parte verdad. Y voy a explicar por qué. En la Carta de Jamaica, Bolívar afirma que la monarquía imperial había roto el pacto entre esta y las clases altas criollas del Imperio, sobre todo a partir de la llegada de los Borbones y que Fernando VII había ahondado en ello mediante la represión de dichas clases. Por tanto, la Carta de Jamaica, leída desde el materialismo político que seguimos en este canal, no hacía sino reproducir el discurso de unas clases dominantes en los virreinatos, reales audiencias y capitanías generales del Imperio Español en América que, debido al impulso borbónico más centralista, estaban perdiendo sus privilegios de clase. Una clase que, debido al contrabando con Inglaterra, como ya dije, había conseguido mucho dinero, poder e influencia social y preferían subordinarse al Imperio Británico, siendo cabezas de ratón de pequeñas repúblicas separadas de España, a cola de león del Imperio Español. Es más que probable que la caída del Imperio Español fuese inevitable. Pero la forma en que cayó, mediante unas guerras civiles a muerte entre dos bandos, un bando que representaba a una vieja sociedad mercantilista, proteccionista y noble clerical, frente a otro bando oligárquico burgués, dependiente a nivel político y económico de las grandes potencias que estaban en auge anglogermánicas protestantes capitalistas. Esta forma en la que acabó el Imperio Español no era la esperada, ni por unos ni por otros, ni por la nobleza de Madrid, ni por los mantuanos oligarcas de Caracas. La Carta de Jamaica, y esta es su parte de verdad, reconoce un cambio de orientación en la gestión del Imperio Español con la llegada de los Borbones respecto de los Habsburgo. Pero ¿cómo lo reconoce o cómo afirma Bolívar que se produjo ese cambio? La cuestión es que la Carta de Jamaica es un despecho de clase, justificado ideológicamente desde un justnaturalismo liberal, que entendía que las oligarquías criollas tenían un derecho natural a dominar la América española mientras existía un tutelaje desde la España ibérica, desde la monarquía de Madrid. Roto a juicio de Bolívar este supuesto derecho natural, derecho natural que habían roto los Borbones a juicio de Bolívar, no quedaba otra que expulsar a la monarquía hispánica borbónica de América. Y de esta idea liberal burguesa según la cual, en la Carta de Jamaica de Simón Bolívar, las oligarquías del Imperio Español habían perdido su derecho natural o habían visto roto su derecho natural a dominar la América española porque la monarquía borbónica lo había roto, esta idea, repito, es la que sigue alimentando al actual latinoamericanismo progresista. La Carta de Jamaica firmada por Simón Bolívar realmente es un manifiesto ideológico de las oligarquías mantuanas criollas liberales, las cuales ya para entonces estaban sometidas ideológicamente a los planes del Imperio Británico. Y el vástago deformado de esas oligarquías criollas liberales es hoy día la izquierda indefinida latinoamericanista y también el indigenismo, aunque este último con matices que trataríamos en otro vídeo. A partir del año 1815 todos son victorias para Simón Bolívar. Las principales son, uno, la victoria en la batalla de Carabobo en 1821, que se produjo además después del levantamiento de riego en la España ibérica que inició el trienio liberal contra la monarquía absoluta de Fernando VII. Por eso, la unión histórica del levantamiento de riego que inicia el trienio liberal en la España ibérica y la victoria de Bolívar en la batalla de Carabobo en 1821 supone el punto final de unidad entre la España ibérica y el berrinato de Nueva Granada. Y segundo, la segunda victoria importante del bando bolivariano separatista se produce en la batalla de Ayacucho en el año 1824. Esta batalla supone el final del berrinato del Perú y a partir de esta batalla Bolívar, Simón Bolívar, se convierte en el dictador de un estado que iba desde las fronteras con las provincias unidas del río de la plata, posteriormente Argentina, hasta el mar Caribe. Y a partir de la victoria de Ayacucho en 1824, esta permite a Bolívar convertirse en el dictador de un estado que iba prácticamente de las fronteras al sur con las provincias unidas del río de la plata, posteriormente Argentina y el mar Caribe. Bolívar entonces cree estar cerca de su sueño, convertirse en el emperador de una América española sin los borbones, a los cuales identificaba con la España ibérica. Entre 1819 y 1830 se produce la mayor época de gloria vital y política de Simón Bolívar, pero al mismo tiempo esta época supone el inicio de su caída y su declive y su fracaso histórico. Tras entregar el alto Perú, posterior Bolivia, a Antonio José de Sucre, que posteriormente fue asesinado y este asesinato produjo una gran conmoción en Bolívar, Bolívar dejó de encargados de gestionar el Perú, es decir, en Lima, a Manuela Sáenz, Andrés Santa Cruz y a José María Córdoba. Para tratar de continuar en su camino de una América española unificada bajo su liderazgo político, Bolívar organiza el Congreso Antifictiónico de Panamá en el año 1826, tratando entonces de unificar los antiguos virreinatos ya independizados de la España ibérica. Este Congreso de Panamá fue un rotundo fracaso para Simón Bolívar. Para ese Congreso Bolívar ya se estaba dando cuenta de que su empresa política y vital estaba produciendo en realidad lo inverso a lo que él pretendía, es decir, la balkanización de la América española y, además, la subordinación de las partes y la subordinación de sus partes al imperio británico a través, entre otras cosas, de deuda externa. Viéndolas venir, incluso antes, en 1820, Bolívar trató secretamente de reconciliarse con la España ibérica, con Fernando VII, su antiguo enemigo. Simón Bolívar envió a Londres a Francisco Antonio Fea en el año 1820 para negociar con el embajador plenipotencialio de España en el Reino Unido el duque de Frías un plan de reconciliación y de confederación hispánica, con el objetivo de que Fernando VII reconociera a las repúblicas independizadas a cambio de que éstas se confederaran con la España ibérica de nuevo. Fernando VII rechazó este plan secreto de Bolívar. En mi próximo libro, Iberofonía y Socialismo, desarrollo más este acontecimiento histórico, que muchos bolivarianos y muchos hispanistas desconocen. En 1828 se produjo la conspiración septembrina, por el cual se intentó asesinar a Simón Bolívar. Entre los conspiradores estaba Francisco de Paula y Santander, que fue sentenciado a muerte pero después perdonado por el propio Bolívar. Poco antes de su muerte, en 1830, Bolívar trató de organizar el Congreso Admirable, que trataba de evitar no ya la reunificación de la América Española o de la América Española con España, sino de tratar de evitar la balkanización de la Gran Colombia. De nuevo, Bolívar fracasó estrepitosamente, porque ya desde 1826, José Antonio Páez, antiguo aliado de Bolívar, estaba consolidando la separación de Venezuela respecto de lo que luego fue Colombia. Un año después de la muerte de Bolívar, en 1831, Venezuela y Colombia se separan de manera definitiva. Bolívar, poco antes de su muerte, renuncia al poder en la Gran Colombia. Atraviesa, enfermo y en una goleta, el río Magdalena. Goleta, por cierto, protegida por la Armada de los Estados Unidos. Protegida, me refiero a escoltada. Y, curiosamente, Bolívar acabó sus días en casa de un español, Joaquín de Mier y Benítez. En el año 1830, Bolívar muere de tuberculosis, con 47 años de edad. En su testamento, Bolívar abjuró de la masonería y se afirma de nuevo católico. ¿Cuáles fueron las consecuencias del accionar histórico y político de Simón Bolívar? ¿Accionar histórico y político cuyas consecuencias duran hasta nuestros días? Lo cual da cuenta de la importancia del personaje. Bolívar, más allá de cualquier leyenda rosa sobre su persona, pretendió erradicar de América lo que él textualmente llamó la malvada raza de los españoles. Como prueba, su declaración de guerra a muerte, antes mencionada. Bolívar, no se puede negar esto, era un hombre culto e ilustrado, pero también cruel y despiadado. No es incompatible una cosa con la otra. Según afirma el historiador colombiano Pablo Victoria, en su extensa obra El terror bolivariano, Bolívar trató, con el apoyo del imperio británico, de convencirse prácticamente en emperador de América, algo que luego los propios británicos lograron impedir. Bolívar condenó los supuestos tres siglos de dominación, explotación y opresión de España sobre América para, al final de su vida, lamentar, en expresión propia de Simón Bolívar, los tres siglos de progreso que supuso el imperio español. Bolívar acusó a la corona española de impedir el ascenso de clase a los criollos del imperio. Sin embargo, esto era mentira, pues su propia familia ostentó altos cargos administrativos en el virreinato de la Gran Colombia. Y además, como ya ha demostrado, Bolívar descendía de la alta nobleza española y germánica, alemana. Bolívar pidió ayuda para su plan político tanto al imperio británico como a Estados Unidos, aunque luego empezara a desconfiar de estos últimos. Sin embargo, estos últimos le acabaron escoltando hasta su muerte, en una goleta. Y buscó su apoyo, incluso a cambio de cederles territorios, incluida la actual Panamá. Bolívar se sublevó contra España cuando Napoleón estaba invadiendo la península ibérica. No tuvo remordimientos morales para incluso conceder un indulto general a delincuentes comunes para que estos se unieran a su causa. Por cierto, algo que también ha hecho Zelensky en Ucrania. El decreto de guerra-muerte contra los españoles firmado por Simón Bolívar fue un decreto que inició una guerra de exterminio, que como dije, no distinguía a civiles de militares. Bolívar incluso ordenó asesinar a prisioneros delante de sus familias. Ante la falta de recursos para financiar los altos costos de las campañas militares bolivarianas, Bolívar incautó bienes y dinero a familias enteras. Familias enteras leales a España e incluso a sus descendientes, incluso a los fallecidos por muerte natural cuya herencia había recabado en sus esposas. A nivel económico, esa guerra fue tremendamente interesante por los datos que nos dan históricamente hablando. Los separatistas bolivarianos en su acto de sedición se negaron a pagar el quinto del rey, un 20% de tributación que iba dirigido a la España ibérica. Pero sin embargo pasaron a pagar más de la mitad de sus ingresos totales en la guerra al imperio británico. Y esto en gran medida ocasionó el inicio de una deuda externa enorme que todas las naciones, producto de la secesión de la Gran Colombia y posterior balkanización de este efímero estado, tuvieron que pagar durante siglo y medio a los anglosajones. Por cierto, si alguien quiere entender por qué el Banco de Inglaterra se ha quedado con las reservas de oro de la República Bolivariana de Venezuela, que gobierna actualmente Nicolás Maduro Moros, si alguien quiere comprender esto, el inicio de esto está en aquellos acontecimientos históricos que estoy relatando. Los orígenes de esta capacidad de los británicos para quedarse con bienes venezolanos se remontan a esta época histórica, a esta guerra civil separatista que lideró Simón Bolívar. La secesión del berrinato del Perú fue forzosa y además se pagó en gran medida por los contribuyentes de la ciudad de Quito, en Ecuador. Ecuador tardó 150 años en pagar su deuda externa a Inglaterra por necesitar apoyo para conseguir la secesión, apoyo que iba a las tropas de Bolívar. Y quizás esto fue, junto con la crueldad de la guerra y la balkanización del imperio español en nombre de una patria grande que ya existía, el gran legado histórico político de la acción de Simón Bolívar. Es decir, guerra de exterminio y crueldades, balkanización del imperio español en nombre de una supuesta patria grande que ya existía previamente, que era el propio imperio español, hubiera bastado con transformarlo en otro tipo de sociedad política que era por la que iban los constituyentes de las Cortes de Cádiz en 1812. Y después, un enorme endeudamiento. Simón Bolívar, junto con otros, fue el responsable máximo del endeudamiento secular, la prostracción y la subordinación política y económica, y también de la pobreza y el subdesarrollo de toda Hispanoamérica respecto del capitalismo anglo-germánico protestante que implantó el imperio británico. En 1817, Simón Bolívar contrató unos créditos personales a Inglaterra para poder financiar su guerra. Créditos personales que luego serían reconocidos por el Congreso de la Gran Colombia como deuda estatal, es decir, como deuda externa posterior de Colombia y también de Venezuela. Uno de esos créditos fue otorgado por un comerciante inglés de nombre Michael Scott. La fuente de este dato se puede encontrar en el libro Historia de la Primera República de Colombia 1819-1831 de Armando Martínez. Estos créditos que pidió Bolívar a Inglaterra fueron el comienzo de la subordinación económica, política y geopolítica, que secularmente empezó a desarrollar desde entonces la América española respecto del imperio británico. Para poder entender la importancia de esta deuda externa secular que empezó a provocar el propio Simón Bolívar, es fundamental leer este artículo. La deuda y el libre comercio como instrumentos de subordinación de Latinoamérica desde su independencia. Escrito por el economista belga Eric Toussaint. Por cierto, miembro del grupo ATAC, es decir, nada sospechoso de realista hispanista o reaccionar o nostálgico del imperio español. Dejo abajo en la descripción del vídeo el enlace a este artículo para todos aquellos que lo quieran leer. Señalemos algunos párrafos muy suculentos del estudio de Toussaint. Simón Bolívar, uno de los principales líderes latinoamericanos, lo había entendido. Mientras esperaba un crédito y armas de Londres, escribió Antonio José de Sucre en mayo de 1823 y le dijo lo siguiente. Inglaterra es la primera interesada en el éxito de esta transacción, ya que desea formar una liga con todos los pueblos libres de América y de Europa contra la Santa Alianza, la que había vencido a Napoleón en 1815, para ponerse a la cabeza de los pueblos y dirigir el mundo. No es interesante para Inglaterra que una nación europea como España mantenga una posesión como Perú en América. Prefiere que sea independiente con un poder débil y un gobierno frágil. Es por eso que bajo un pretexto cualquiera, Inglaterra apoyará la independencia de Perú. Es decir, Simón Bolívar reconoce en 1823, en una carta a Antonio José de Sucre, que el imperio británico buscaba balcanizar España y que él y otros aliados de él fueron tontos útiles de esta estrategia geopolítica del imperio británico, la cual permitió la implantación a escala prácticamente universal del modo de producción capitalista. Sigo citando a Eric Toussaint. Los banqueros británicos estaban bien dispuestos a arriesgarse en la organización de empréstitos para los nuevos estados en la medida en que eran meros intermediarios. Los títulos de los nuevos estados eran vendidos en la bolsa de Londres y su gestión les proporcionaba cuantiosas comisiones. Mientras que el tipo de interés practicado en Londres en el mercado interno en el momento de la concesión de los préstamos era de alrededor del 3%, los tipos impuestos a los países latinoamericanos se elevaban en general al 6%, siendo mayor el rendimiento real y las diversas comisiones casi llegaban del 8 al 10% del monto efectivo obtenido por los banqueros en la venta de los títulos. Un análisis crítico de las condiciones impuestas por los banqueros a los estados que pedían préstamos indica claramente que estas eran leoninas. Tipos de interés exagerados, diversas comisiones abusivas, montos transferidos claramente inferiores a las sumas prestadas. Cinco bancos londinenses controlaban el mercado de la deuda latinoamericana, en realidad hispanoamericana. El banco Bea Goldsmith & Company, el banco Herring, Paulus & Graham, el banco Baring Brothers y el banco Rothschild. Algunos de estos bancos tenían intereses también en las minas de Latinoamérica. La crisis bursátil de Londres del año 1825 afectó sobremanera a las repúblicas hispanoamericanas independizadas de la España ibérica. Toussaint lo narra de esta manera. Cito, en 1828 todos los países latinoamericanos desde México a Argentina estaban en suspensión de pagos y esa suspensión se prolongó de 15 a 30 años según el país. Desde el comienzo de la lucha por la independencia, Simón Bolívar, así como otros dirigentes independentistas, se lanzó a una política tanto de endeudamiento interno, que evidentemente terminó beneficiando a las clases dominantes locales como de endeudamiento externo ante Inglaterra y sus banqueros. Con el fin de poder pedir préstamos en el exterior, puso Simón Bolívar como garantía una parte de las riquezas de la nación y tuvo que suscribir acuerdos de libre comercio con Gran Bretaña. La mayor parte del dinero concedido en los préstamos jamás llegó a América Latina, puesto que los banqueros retenían unas enormes comisiones, tipos de interés realmente abusivos y vendían los títulos claramente por debajo de su valor nominal. Algunos de los encargados de las misiones latinoamericanas, con mandato de los líderes independentistas, también retuvieron sus jugosas comisiones en el caso de que no hubieran robado pura y simplemente una parte de las sumas prestadas. Y del resto, una parte importante sirvió para la compra de armas y de equipamiento militar a comerciantes británicos y a precios prohibitivos. En cuanto a lo que llegó a Latinoamérica, una pequeña parte de los préstamos fue incluso malversada por algunos miembros de las nuevas autoridades, de los jefes militares y de las clases dominantes locales. Simón Bolívar fue, al final de sus días, completamente consciente de la trampa de la deuda en la que él y los nuevos estados separados de la España ibérica habían caído. Así pues, las guerras civiles que Simón Bolívar y otros denominados libertadores emprendieron contra España para poder valkanizar el imperio español, en nombre de la libertad, igualdad y fraternidad ilustrada, fueron aprovechados por Francia, pero en mayor grado por el imperio británico, para devolver a España el oprobio que para ellos había supuesto la pérdida de las 13 colonias en América del Norte, porque España fue, junto con Francia, quien apoyó a los separatistas de las 13 colonias que luego formaron el inicio del que posteriormente se conoció como Estados Unidos de América. Además de defender una guerra de exterminio total contra españoles y canarios en América, Bolívar acabó endeudando secularmente a todos los estados surgidos de su accionar político bélico e histórico. Pues la deuda tuvo tales proporciones que estos estados estuvieron durante más de un siglo pagando su deuda externa con Inglaterra, con el Reino Unido. Numerosos bancos británicos manejados por la gran burguesía británica vieron aumentado su capital gracias a la deuda externa que Simón Bolívar inició y, por tanto, ese capital sirvió, entre otras cosas, para acrecentar el imperio colonial británico, cuyo dominio fue prácticamente incontestable durante buena parte del siglo XIX. Al final de sus días, Bolívar acabó diciendo, he arado en el mar, hemos perdido todo menos la independencia. La leyenda rosa bolivariana, la leyenda rosa de Simón Bolívar, que sigue estando presente en gran parte de la izquierda progresista del latinoamericanismo, tanto liberales como socialdemócratas y comunistas, es realmente el contrapunto y el apoyo ideológico de la leyenda negra antiespañola, la cual acusa a España, a lo que hoy se llama España, de ser la causante de la miseria y la pobreza de Hispanoamérica. Pero la leyenda rosa de Simón Bolívar impide ver que, en realidad, él, junto con otros, fue uno de los principales artífices de dicha miseria hispanoamericana y que Bolívar, junto con otros, fue el culpable y responsable de la subordinación ideológico-cultural y geopolítica de Hispanoamérica a otras potencias, tanto en el siglo XIX como XX y XXI. Bolívar, un descendiente de la gran burguesía financiera germánica, la cual llegó a España con Carlos I, burguesía que exportó el trabajo esclavo de España desde Almagro hasta América a través de las plantaciones de cacao. Bolívar, que se sublevó contra España yendo de la mano del imperio británico y de su incipiente capitalismo financiero e industrial, y que tuvo éxito como tonto útil de los británicos, es hoy considerado el Jeremías Springfield del latinoamericanismo. Sin embargo, Simón Bolívar es más bien el Anakin Skywalker del mundo hispánico, pues sólo al final de sus días y de manera absolutamente infeliz, se dio cuenta de que toda su vida política fue una absoluta y completa desgracia. Desgracia que ha condenado durante ya dos siglos a toda una civilización no reconocida como tal a ser humillada por aquellos que la lograron balkanizar. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale pulgar arriba, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir más vídeos así. Deja tu comentario abajo para decirme qué te ha parecido mi vídeo y compártelo en tus redes sociales con tus familiares, amigos y allegados. Gracias a los que ven mis vídeos y a los suscriptores de mi canal, que cada vez son más. Y por supuesto, gracias a los que apoyan económicamente mi canal, tanto la gente de Paypal como los patrocinadores de Patreon, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales este canal dedicado a la difusión audiovisual del materialismo político no sería posible. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!